Participa y gana, Telcel, la red en tus manos XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es Telereportaje edición 20604 Confirmado, el director general de Pemex, Emilio Lozoya, dijo que por instrucciones del Consejo de Administración habrá recortes de personal Una burla de Pemex consideró la diputada Verónica Pérez el dictamen tras el incendio en el Pozo Terra 123 La lucha seguirá y más intensa, advirtió De paso, la legisladora cuestionó el aval que diversos sectores han dado a los resultados de Pemex A esos, el pueblo les cobrará la factura en las urnas, les dijo La dirigencia estatal del PRD asentó que no avala el dictamen que emitió Pemex sobre el caso Terra 123 Mencionó que solicitaron a un grupo de asesores revisar el resolutivo La Conagua no avalará el dictamen de Pemex sin antes conocer las especificaciones de los estudios que se realizaron, manifestó el organismo La Conagua reconoció que Jalpa y Nacajuca son zonas normalmente inundables A la prudencia y continuar el procedimiento del caso Terra 123 por la vía legal Llamó la Secretaría de Gobernación a los pobladores de Jalpa y Nacajuca tras el dictamen presentado 300 asaltos a gasolineras se han registrado en lo que va del año en Tabasco, norte de Chiapas y parte de Campeche Informó la Unión de Expendedores de Pemex Por cierto, los empresarios gasolineros del estado abandonarían a Pemex y buscarían proveeduría de empresas extranjeras como Exxon y Shell Ante el ofrecimiento de precios más bajos reconoció la Unión de Expendedores El Itaib le llamó la atención al Ayuntamiento de Tenosique que declaró de su propiedad una información que debe ser pública Y le ordenó que entregue los datos solicitados Una reunión sostuvieron ayer los delegados federales de Tabasco para analizar la inversión realizada el año pasado Y las acciones de coordinación con el gobierno estatal 220 millones de pesos se recortará la federación a la Conagua local tras los ajustes que realizó el gobierno de la república Un recurso vía Persaltum ante el Trife interpuso el magistrado Jorge Montaño para evitar el desafuero, confirmó el Congreso local Un plan B tiene la fracción del PRD para evitar perder la mayoría en el Congreso local, admitió su coordinadora Neida García Aún en el PRD dijo continuará la diputada Verónica Pérez, hasta ayer no tenía un ofrecimiento oficial para ser candidata de otro partido No obstante, su renuncia al PRD es inminente, aunque a la fracción en el Congreso local es algo que no contempla, admitió Sin embargo, a las 8.30 de la mañana de hoy, el Partido Verde le hará la invitación oficial para ser una de sus abanderadas Un restaurante de Tabasco 2000 será la sede, trascendió Después de cuatro días de pasarela, ayer concluyó en el PRD el proceso de registro donde más de 200 militantes apuntaron para buscar una curula en el Congreso local o la alcaldía de su municipio Como candidata externa, la excontralora del Estado Marta Patricia Jiménez se apuntó para una diputación local plurinominal por la primera circunscripción Asimismo, Juan Manuel Fósil, Gerardo Gaudiano y David Gustavo Rodríguez se anotaron en el PRD para precandidatos a la alcaldía de centro Gaudiano Fósil y Rodríguez Rosario caminaron del Parque Juárez de Villahermosa a la sede estatal del PRD como muestra de civilidad, resaltó su dirigente Candelario Pérez Los aspirantes a la alcaldía de centro se comprometieron a aceptar los resultados de la encuesta que aplicará el PRD para elegir a su abanderado y se pronunciaron por una candidatura de unidad Por la noche, el titular de la SCT, José Antonio de la Vega, se registró para una diputación plurinominal local por la primera circunscripción De la Vega señaló que no tiene asegurada la candidatura en el PRD, agregó que agotará los plazos que marca la ley para dejar la titularidad de la SCT Ratificado fue José del Pilar Córdoba como candidato del PRI a la Diputación Federal en el sexto distrito en la convención de delegados que realizó ayer el partido La consigna es demostrar con miles de votos que Tabasco sigue siendo territorio priista, expresó Pilar Córdoba en su mensaje a los delegados El presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, adelantó que interpondrá una denuncia ante el INE que podría ser de corte penal contra el Partido Verde Por manejar el tema de vales de medicina como una propuesta suya cuando se trata de un programa gubernamental Internet es el medio que menos influye en las elecciones, según una encuesta nacional difundida Por unanimidad, los magistrados del Tribunal Electoral de la Federación resolvieron que en 2012 El PRI no incurrió en financiamiento paralelo ni en compra y coacción del voto con las tarjetas Monex Las entidades federativas acumularon irregularidades por 67.168 millones de pesos en el ejercicio de recursos públicos federales durante la cuenta pública 2013 Reportó la Auditoría Superior de la Federación Además, la Auditoría Superior de la Federación confirmó la opacidad con que se manejan las asignaciones económicas a los grupos parlamentarios en el Senado Cuyos recursos en 2013 ascendieron a más de 1.209 millones de pesos El SAT condonó 1.123 millones de pesos presuntamente improcedentes durante 2013 a empresas como Sabritas, Gamesa y Scotiabank El SAT afirmó que no coincide con la interpretación de la Auditoría La Fiscalía Suiza registró las dependencias de HSBC en Ginebra y dijo que abrió una investigación criminal bajo denuncias de lavado de dinero agravado La Presidencia de la República cuestionó a la SCT por la adjudicación directa que hizo la firma estadounidense Parsons International como gerente de proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México El IFAY ordenó a la PGR entregar una versión pública de la averiguación previa relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa Son las 7 de la mañana, 6 minutos en los deportes En la Champions el Porto empató a uno en su visita al base El Héctor Herrera jugó 90 minutos con goles de Cristiano y Marcelo Real Madrid triunfó 2-0 sobre el Schalke y 0-4 Como visitante el Chicharito jugó 12 minutos Tigres va en serio en la Copa Libertadores y votó con goleada 3-0 sobre Juan Aurich de Perú Mientras tanto en la Copa MX Pumas por la mínima derrotó el Oaxaca Necaxa empató a uno con la UDG Isaac Atepec cayó ante Chiapas 3 goles a 2 El paraguayo Roque Santa Cruz el jugador mejor pagado de la Liga MX El manager Bruce Bochy aseguró que San Francisco tiene la mira puesta en el bicampeonato de las grandes ligas Al iniciar los entrenamientos de primavera Juan Navarrete Timonel de Charros de Jalisco fue nombrado manager del año de la Liga Mexicana del Pacífico Guadalajara se quedó sin el Mundial de Natación y el Preolímpico de Básquetbol también peligra Los vaqueros de Dallas podrían convertir al receptor de Brian como jugador franquicia Mientras tanto el receptor Larry Fitzgerald de los Cardenales llegaron a un acuerdo para firmar por dos temporadas Y Brandon Bostic de Green Bay firmó con Vikingos de Minnesota por una temporada Telereportaje, el periódico del aire El primero con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México Gracias por ver el video